A todo el Perú que está en sintonía de Miskitaki y a nuestros artistas, por supuesto, que andan difundiendo nuestra música también en cada escenario del Perú y, por supuesto, están aquí en Miskitaki también. Nuestro siguiente invitado es Milder Oree, que nos trae toda la fuerza del ande. Él es lucanino y nos va a traer lo mejor de su repertorio. En el escenario, Milder Oree. Milder Oree 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 Como quisiera tener yo el canto que tú mantienes Como quisiera tener yo el canto que tú mantienes Para cantarle a mi chola, a mi prenda más querida Para cantarle a mi chola, a mi prenda más querida A mi prenda más querida Seguimos recorriendo el Perú Mil de Norete canta Cusqueñita de mi amor Paloma blanca, blanca paloma ¿Por qué pretendes abandonarme? Paloma blanca, blanca paloma ¿Por qué pretendes abandonarme? Si es que pretendes abandonarme Dame la mano a Dios para siempre Si es que pretendes abandonarme Dame la mano a Dios para siempre Dame la mano a Dios para siempre Dentro de mi pecho tengo una jaulita Donde paloma tú te has criado Dentro de mi pecho tengo una jaulita Donde paloma tú te has criado Formaste salas, formaste plumas Alzaste el vuelo y me abandonaste Formaste salas, formaste plumas Formaste salas, formaste plumas Alzaste el vuelo y me abandonaste Así, así, así Zapateadito nomás Por Chukibamba Andaray Cotahuasi Y mi querido Alca Arequipa La ciudad blanca Así te canta Milderore Apacaychacrate de llevar Apacaychacrate de llevar A Jesús ciérrate de entregar A Jesús ciérrate de entregar Y si al mal pago tú le has de dar Y si al mal pago tú le has de dar La quinta maña te va a sacar La quinta maña te va a sacar Así, así Zapateadito así Así, así, así La vueltecita nomás Música A mi Ayacucho te voy a llevar A mi Ayacucho te voy a llevar Allí en mi tierra te voy a dejar Allí en mi tierra te voy a dejar Y si al mal pago tú me has de dar Y si al mal pago tú me has de dar La quinta maña te voy a sacar La quinta maña te voy a sacar Gilberto Cuevas Fernández Antonio Plinio y Gilberto Los errantes de Chiquibamba Milderore Y el proyecto Ayacucho Nos trae toda su música Aquí en el programa Bienvenido Milder ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dame buenas buenas A todos los que están viendo La televisión Y bueno estoy feliz y contento De estar aquí en el programa Miskitaki Eso Ustedes andan recorriendo Distintos escenarios Cada vez que viajo Encuentro ahí los anuncios De las presentaciones que tienen ¿Cómo va eso? Bueno Estamos trabajando bastante Tenemos mucho trabajo Estamos recorriendo todo el Perú Y ya cumpliendo 20 años En la vida artística Y así es que Este año estamos haciendo Una gira a nivel nacional Por los 20 años de Milderore Eso hay que celebrarlo a lo grande Sí bueno Estamos ya preparando Algunos conciertos En diferentes ciudades Como en Arequipa En Ica Vamos a estar aquí en Lima También en el mes de diciembre Festejaremos nuestros 20 años Así es que Gracias al Perú entero Por apoyar nuestra música Por apoyar a las canciones De Milderore Sinceramente Eso Milder Felicitaciones Que sigan muchos más años Cantando ¿Cuál sientes que es Eso que le gusta al público? ¿Qué es lo que disfruta más? Bueno Últimamente El público nos pide La música bailable La gente quiere estar feliz Sí, feliz bailando Eso me gusta Y bueno Lo pasan muy bien En familia Y nosotros Llevamos muy buenos recuerdos De estos conciertos Que ofrecemos a nivel nacional Sinceramente Muy bien Felicitaciones Milder Gracias por acompañarnos A todos los integrantes Del proyecto Ayacucho Así es Llevando la música Por todo el Perú Así que vamos a disfrutar De otra canción No te puedo olvidar No te puedo olvidar Con mucho cariño Esta canción Para todos nuestros amigos Televidentes Y para todos nuestros seguidores Eso Milder Oré Aquí en Misquitequi Tus ojos Y tu sonrisa Vida mía No los olvido Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios nunca más Probarán tu amor Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios nunca más Probarán tu amor Esos besos Y abrazos Que un día me diste Te juro que nunca Podré olvidarlos Cómo te quiero Cómo te quiero Mi amor Tus ojos Y tu sonrisa Vida mía, no los olvido Tus besos y los abrazos que me diste Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor ¡Eso, eso! ¡Jeje! Solo por tus ojos, mi niña Por esos ojos que me alegran la vida Te dedico esta canción Está solito, está vacío Aquel nidito, falta tu amor Solo se siente aquel vacío Que le has dejado a mi corazón Está solito, está vacío Aquel nidito, falta tu amor Solo se siente aquel vacío Que le has dejado a mi corazón Te desee Aguilatado ¡Gracias! ¡Gracias!